Bueno, la oposición está buscando oponerse por cualquier tema. Nosotros lo que sí hemos recibido es una donación de medicamentos, así como estamos el día de hoy, también recibiendo la buena noticia de tener 100 mil vacunas de donación de la misma manera. Llegó desde China donaciones, han llegado no solamente estas pastillas, sino también llegó esto de las pruebas, llegó también esto de estos medicamentos y van a llegar mucho más todavía. Entonces, bueno, si son de donación nosotros no podemos negar. Lo que sí ahora estamos estableciendo es que ya se están elaborando los trimates, ya en los próximos días ya vamos a tener estos trimates y inmediatamente también les vamos a dotar a nuestros colegas parlamentarios. Estamos cuidando la salud. De donde venga la ayuda para cuidar la salud siempre lo vamos a hacer. Y así lo hemos hecho. Pero imagínense que cuando estamos con la buena voluntad de poder prevenir el contagio, imagínense con que salen que son pastillas chinas y porque lo nuestro. Es de donación nuevamente y es para prevenir este contagio.